La obra del soterramiento es una de las obras más importantes de la historia ferroviaria de la Argentina. Es sin duda la obra más grande que va a haber en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. La inversión estatal es de aproximadamente 12.000 millones de pesos en todo su recorrido, desde Caballito hasta Moreno. Y este primer tramo, que es el que estamos llevando adelante ahora, es de 5.900 millones entre Aedo y Caballito. Es la obra de infraestructura, vuelvo a repetir, más importante. Y es importante por dos razones. Primero, va a permitir que aumentemos la frecuencia de los trenes. Hoy tenemos trenes a 8 minutos entre uno y otro y podemos pasar a tener frecuencias de 3 minutos, con lo cual vamos a incrementar mucho la cantidad de trenes y la cantidad de pasajeros. Y segundo, vamos a terminar con el fantasma de las barreras. Es una vía que nos va a permitir que los trenes funcionen, como funciona un subterráneo, sin ningún tipo de interrupción del transporte automotor. El subterramiento va a significar una mejora en la calidad del servicio y en la calidad de prestación. Van a poder viajar más seguros, de una manera más rápida, conectando bajo vía, digamos en subsuelo, a casi 20 metros de profundidad, con el subterráneo de la ciudad de Buenos Aires, y conectando con otros sistemas de transporte, como vamos a hacer en la ciudad de Aedo, con la terminal de colectivos, para que desde allí puedan conectar con otras líneas de transporte. Hace 9 meses que estamos trabajando, la ingeniería está casi concluida, y hace días llegó al país la tuneladora, que se llama Argentina, que es la tuneladora más importante que ha llegado a Latinoamérica, con un diámetro de 10,6 metros en el interior de la tuneladora. Es una máquina enorme que se está armando para empezar la obra que empieza desde la ciudad de Aedo. Esta tuneladora va a permitir que tengamos una velocidad de obra de 20 metros por día, o sea, poder construir 20 metros de ferrocarril por día. Esta obra es muy importante porque va a cambiar la manera de funcionar el ferrocarril, pero seguimos haciendo hincapié que quizás lo más importante es cambiar los usos y costumbres de nuestra población en cuanto al manejo de cara a los servicios públicos. No se puede cruzar una barrera baja, no se puede cruzar una barrera en precaución, no se puede subir un tren en movimiento, no se puede subir un colectivo en movimiento. Todas estas cosas que hacen al cuidado de la persona, al igual que cuando vemos un semáforo en rojo, tienen que empezar a internalizarse de manera mayor. Gracias por ver el video. Gracias.